¿Qué es el avivamiento personal? Es una experiencia donde en medio de las crisis y de las dificultades y de las situaciones que vive el mundo, Dios se acuerda de ti, te visita y cambia tu vida. Hemos estado viendo como en el libro de Lucas capítulo 4, el Señor Jesús en un momento dado que es confrontado, luego de predicar su primer mensaje, le dice a todos los que estaban a su alrededor que trataron eventualmente de matarlo, lo llevaron a una cumbre para tirarlo por allí. Y esto fue lo que le molestó, le dice, ¿sabes qué? En el tiempo de Elías había una viuda en Israel, había muchas viudas, perdón, en Israel, pero a una fue enviada el profeta. Fíjate que en Israel había muchas viudas y básicamente Jesús le está diciendo, Dios no se hizo cargo de todas esas de Israel, pero una desarepta de Sidón recibió la provisión. Fíjate que Jesús le dice, lo puede buscar ahí en Lucas 4, le dice, ¿sabes qué? Tres años y medio de sequía y una viuda recibió provisión. Una recibió provisión. Dios no tuvo que cambiar la sequía para que aquella viuda prosperara, como Dios no tiene que cambiar toda la situación en tu ciudad, en tu país, para que haya provisión en tu casa. Luego le dice, ¿sabes qué? Había muchos leprosos también en Israel, muchos, pero uno fue sanado. A uno le fue enviado el profeta Anamán, el sirio. ¿Sabes qué? Él recibió el milagro. Jesús le está diciendo, no hay problema, si ustedes no me reciben, los que me reciban, reciben un milagro de forma personal. Y eso es lo que estamos creyéndole al Señor en el día de hoy, que en tu casa, en tu vida, en tu hogar, habrá un milagro, porque llegará un avivamiento personal. Te habla el pastor Otoniel Font y estamos en esta campaña de poder. Comenzamos hace dos lunes atrás, en este tiempo glorioso, aquí el día 18 de este mes. En realidad comenzamos el 17 en nuestra iglesia, pero el lunes comenzamos aquí a través de este programa a hacerte parte de todo lo que estamos haciendo y que te incluyas y te unas en este mover del poder de Dios, donde estamos creyéndole a Dios por un avivamiento personal. Quiero darte toda la información, es algo gratuito. Todos los días estamos en las redes sociales dando un devocional diario, pidiéndole al Señor que tengas esa experiencia de que le encienda esa llama en tu vida, que encienda esa llama en tu finanza, que le creas a Dios por ese milagro en tu vida de manera personal y que de ahí veas el impacto que habrá en todo tu alrededor. Por favor, todavía nos quedan un par de semanas más y yo quiero darte toda esta palabra, esta información, que te conectes durante todo este tiempo, que seas parte de este movimiento de fe, le creas a Dios por ese avivamiento personal. Ve a la página en el internet otonielfont.com, diagonal, enciende, otonielfont.com, diagonal, enciende. Cuando vayas ahí, por favor, regístrate, envíame tu información y tan pronto aprietes el botoncito ahí de enviar, ve a tu correo electrónico. A vuelta de correo electrónico recibirás todos los detalles de todo lo que estamos haciendo. En un instante quiero compartir la palabra del Señor contigo. Quiero que hablemos por un momento de los prerequisitos para un avivamiento. Esa palabra es bien importante y cuando miramos la palabra de Dios observamos que hay unos prerequisitos, hay unas cosas que por lo general preceden a que haya ese mover de Dios de forma masiva y de forma masiva en las naciones. Pero podemos aplicar también esos principios de forma personal e individual. De eso te voy a hablar ahora. Pero en mis manos tengo una cajita que es uno de los logos o de los símbolos que representa esta campaña. Es como si fuera una cajita de fósforo. Tiene su pantecita negrita por aquí, ¿verdad? Para usted encender el fósforo. Y hemos preparado esta cajita para que los miembros de nuestra iglesia, los que nos escuchan en la radio, en Orlando, en Puerto Rico, tengan acceso a ella, la reciban, y que en esta cajita puedan poner las peticiones de oración. Hay varias cosas que le hemos pedido a todo el mundo que haga. Esto es tan solo un recordatorio de esta campaña, pero que sea nuestro punto de contacto. Usted dirá, pastor, a la distancia, ¿cómo yo puedo recibir esa cajita? Bueno, hemos hecho una adaptación para aquellos que viven en Centro, Suramérica, y en otros lugares lejos de nuestras iglesias, físicamente hablando. Hemos hecho una adaptación y todo eso está en la página en el internet, otonielfond.com, diagonal, enciende. Allí te vamos a enviar el logo que aparece en el medio de la cajita, para que tú lo puedas imprimir y puedas buscar una cajita en tu casa y hacer con nosotros lo mismo. Así que te doy ahí los detalles, por favor, hazlo ahora, y sé parte de toda esta gran bendición. En el día de ayer te mencionaba que hay unos prerequisitos, podemos decir así, para lo que es un avivamiento en el mundo espiritual. Cuando hablamos de avivamiento, por lo general, la gente utiliza el término para hablar en términos masivos, y no hay nada malo con eso. Queremos un avivamiento en nuestras ciudades, queremos un avivamiento en nuestros países, queremos un avivamiento en nuestra nación, y esperamos que estas miles y miles de personas le entreguen su vida al Señor, experimenten los milagros. Y no hay nada malo con eso. Es maravilloso poder esperar y creer y ser parte de todo eso. Pero creo que mientras eso sucede y mientras eso pasa, nosotros podemos esperar por un avivamiento en nuestros hogares, en nuestras casas. Ahora, ¿qué cosas preceden a esos avivamientos nacionales o de ciudades completas? Hay varias cosas. Ayer te explicaba que creo que, número uno, el arrepentimiento, el entregar nuestros pecados, el reconocer que estamos mal, de la misma forma en tu vida personal. Mientras Dios cambie a tu nación, mientras Dios cambie a tu ciudad, créele a Dios por un avivamiento en tu casa. No tenemos que esperar que el gobierno cambie para que tu familia sea cuidada. No tenemos que esperar que la economía del país cambie para que en tu casa haya comida, haya provisión. Vamos a créele a Dios por nuestras vidas. Créele a Dios por la tuya. Te decía, si no pones los pecados a un lado, si no te arrepientes, nada va a ocurrir. Ahora, hay varios prerequisitos más para que esto ocurra, para que ocurra ese avivamiento personal en tu vida. Hay dos cosas que yo quiero hablarte en el día de hoy que vamos a combinar. La primera es que necesitamos volver a tener pasión por la palabra de Dios. Necesitamos tener pasión por el estudio de la palabra de Dios. Por ejemplo, el libro de Salmo 119, el verso 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Oye lo que dice, la palabra de Dios es la lámpara para mis pies. Mira cómo dice el mismo Salmo, pero en el verso 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. En el libro de Juan, capítulo 6, claramente dice la palabra del Señor que la palabra de Dios es vida y espíritu. No podemos pretender tener un avivamiento en nuestras vidas si no hay pasión por la palabra. Cuando nosotros usamos la referencia a un avivamiento, siempre usamos como ejemplo o como símbolo esta llama. A una persona del Espíritu Santo la vemos como esa llama. Él no es una llama, él es una persona, pero es una de las maneras que se da a mostrar, que se muestra a nosotros. Ahora, esta llama que estás viendo aquí, ese fuego que estás viendo en este lugar, no tan solo sirve para calentar, no tan solo sirve para cocinar, sirve también para alumbrar. Esa llama que se enciende, lo que sirve es para abrirnos camino, para mostrarnos el camino donde nosotros tenemos que seguir. Y cuando nosotros le pedimos a Dios un avivamiento personal y nos apasionamos por su palabra, estudiamos su palabra, oramos, le creemos a Dios y leemos su palabra, memorizamos su palabra, no nos damos cuenta quizás así de forma inmediata, pero hermanos, el camino comienza a alumbrarse delante de nosotros. Tú y yo tenemos que ser honestos. Vivimos en momentos de mucha confusión, vivimos en momentos donde hemos pasado de la era de la información a la era de desinformación. En otras palabras, hace un par de años atrás se hablaba de que vivíamos en la era de información porque hay más información que se publica continuamente, constantemente, de la que tú podrás leer en tu vida. Mucho más, es imposible. El problema que tenemos hoy es que mucha de esa información es desinformación. La gente te está desinformando de muchas cosas. Esto crea un montón de confusión en nuestros pensamientos. A veces no sabemos qué hacer, a veces no sabemos para dónde vamos. Aún en lo personal, tengo que admitir que en un momento dado pienso, ya estoy decidido, esto es lo que vamos a hacer. Y de repente llega a esos pensamientos de confusión en nuestra mente, en nuestro interior, llegan esas ideas a nuestros corazones, llegan esos pensamientos a nuestra vida y volvemos otra vez a lo mismo. ¿Qué hago? ¿Dónde voy? Y oiga bien, a veces no siento nada, no percibo nada y lo único que me queda es ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que te ilumina. Durante este periodo, durante estos días, que vamos a estar creyéndole a Dios por ese milagro personal, por esa experiencia personal, debes permitirle a Dios que a través de su palabra te guíe, se encienda la llama en tu corazón. Recuerdo el momento donde Jesús se le aparece a los caminantes en el camino de Maús y cuando él comienza a hablarle, él comienza a hablarle de la palabra, él comienza a recordarle las profecías, lo que el Señor había dicho y cuando él desaparece de la vista de aquellos caminantes, él dice, no recuerdas cómo ardía a nuestros corazones cuando él nos hablaba la palabra, cuando tú te metes en la palabra, una de las cosas que ocurre es que comienza a arder tu corazón. No puedes pedirle a Dios un avivamiento personal y no hay pasión por la palabra. Hoy quiero hablarte de otro requisito más, prerequisito para que esto ocurra en tu vida. Antes de ir al tercero, porque ya vimos, tienes que dejar el pecado, tienes que amar la palabra, hay un tercero que quiero hablarte en el día de hoy, el segundo de este programa, quiero que vayas a las páginas en el internet, otonielfont.com diagonal, enciende, regístrate y recibe la información, monta o arma tu cajita en tu casa, vamos a orar a Dios, vamos a pedirle a Dios que encienda nuestra casa, nuestro hogar, nuestro matrimonio, vamos a pedirle a Dios que tengamos ese avivamiento personal, conéctate con nosotros todos los días en los diarios devocionales y vamos juntos a creerle a Dios que algo grande va a pasar, toda la información está allí, completamente gratuita, por favor, ve allí ahora, otonielfont.com diagonal, enciende y allí vas a tener todos los detalles de lo que estamos haciendo para que veas este avivamiento personal en tu vida. La tercera cosa que tenemos que saber que es un prerequisito y que me parece que cuando nosotros lo analizamos, lo estudiamos, lo entendemos y actuamos sobre esto, podemos experimentar ese avivamiento personal, lo podemos ver en el libro de Salmos, es una de las muchas escrituras, pero en el libro de Salmos, capítulo 100, Salmos, capítulo 100, el verso 2, bueno, leamos un poquito el verso 1 y ahí vemos el contexto, dice, Salmos 100, 1 y 2, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, leamos el Salmo completo de una vez, dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblos suyos somos y ovejas de su prado, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones, una de las cosas que activa la vida de un creyente realmente es su vida de adoración, su vida de alabanza, queremos un avivamiento personal en nuestras vidas, tienes que sacar un tiempo para adorar a Dios, para alabar a Dios, hay muchas maneras en que esto lo puedes hacer, hay gente que piensa que el momento de adoración y de alabanza debe ser algo muy sofisticado, la realidad es que mientras más excelencia podamos darle a Dios, oye, excelente, maravilloso, especial, que bueno, seguro que sí, mientras más podamos darle al Señor, ¿por qué no? Pero el momento de adoración y de alabanza no tiene que ser algo muy complicado, no tiene que ser algo donde tengas que tener bocinas costosas, radios costosos, y digo eso porque estamos hablando de un avivamiento personal en tu casa, ahí en tu hogar con una pequeña alabanza que puedas poner y si no tienes ningún aparato electrónico, oye bien, con tú mismo cantar al Señor, con tener esa actitud de reverencia a Dios, donde comienzas a alabarle a Él, es más, no hace falta ni música, la realidad es que alabar a Dios es reconocerlo a Él, sabes que una forma de alabarle es escribir en un papel todas las cosas que Él ha hecho en tu vida, Señor te reconozco en cada mañana, Señor te reconozco que hace 10 años me salvaste, te reconozco, Señor tú eres mi Señor, es ese reconocimiento de lo que Él ha hecho por ti, de lo que Él ha hecho contigo, es ese momento de alabar y que sabes lo que produce, comienza a producir alegría en tu vida, cuando tú comienzas a alabar al Señor, comienza a llegar ese momento de fe, de esperanza en tu corazón, comienzas a ver su mano obrar en favor tuyo, hoy es bien importante que entiendas, necesitas tu tiempo de adoración, busca una alabanza, busca una alabanza que en este tiempo llame tu atención, busca alguna alabanza que en este momento ponga algo en tu corazón, dentro de todo lo que estamos haciendo y simplemente comienza a adorar al Señor, simplemente comienza a alabar al Señor, simplemente comienza a creerle a Dios por ese milagro sobre tu vida y comienza a adorar al Señor y hermanos esta combinación de estas tres cosas ya es explosiva, mañana te voy a dar otras dos cosas muy importantes que tienes que hacer pero comienza con estas tres cosas que te he dicho en el día de hoy, hoy repasamos un momento la primera que hablamos ayer, tenemos que entregar nuestros pecados, tenemos que arrepentirnos, tenemos que reconocerlos, número dos, necesitas enamorarte de la palabra de Dios, número tres, necesitas tu tiempo de adoración al Señor, si quieres un avivamiento personal y lo que todo esto implica es necesario para ti en este tiempo tomar este espacio durante las próximas semanas y tomar unos momentos para hacer todas estas cosas y juntos vamos a creerle a Dios que tu vida va a cambiar, en un momento voy a orar por ti en unos instantes pero no puedo terminar este programa sin exhortarte a que vayas a las páginas en el internet otonielfond.com diagonal enciende busca esa palabra enciende llega allí a mis páginas ahora mismito por favor en este momento y por favor regístrate y recibe toda la información como hemos dicho hemos preparado entre muchas cosas que hemos estado haciendo esta cajita representa una cajita de fósforo es parte de nuestro logo o de los símbolos que queremos que tú marques en tu mente para que sepas que le estás creyendo a Dios porque tu vida se va a encender tu familia se va a encender tu finanzas se van a encender Dios no tiene que cambiar la economía de tu ciudad para que te prospere no se tiene que encontrar la cura para el COVID en el mundo entero para que Dios te sane a ti oiga bien estamos creyendo que llegará ese momento pero por ejemplo no se tiene que encontrar la cura del cáncer en el mundo entero para que Dios te sane a ti le pedimos a Dios que le dé sabiduría a los médicos y que algún día la puedan encontrar pero mientras tanto tú puedes recibir tu milagro hemos preparado esta cajita que hemos estado entregando en nuestra iglesia solo como punto de contacto y la idea es que dentro de esa cajita tú puedas poner varias cosas que te vamos a enviar a través del correo electrónico por ejemplo los nombres de tus familiares las peticiones de oración que tengas no hay nada mágico en la cajita por esa razón yo sé que no te la podemos enviar a los países de Centro y Sudamérica y hemos hecho una adaptación a esta cajita para que tú en tu casa puedas construir la tuya no hay magia en la cajita no hay poder en la cajita es simplemente una manera de identificarnos con lo que estamos haciendo de que se mantenga presente en mi vida lo que estamos creyéndole al Señor durante esta temporada hemos hecho una adaptación como te dije te vamos a enviar este logo que está aquí al frente para que tú lo puedas imprimir y allí en tu casa tú consigues una cajita más grande o más pequeña y simplemente la tienes en un lado tuyo de tu cama de tu casa en tu cocina no sé donde tú la veas todos los días y digas estoy creyéndole a Dios por un avivamiento personal todo esto es gratuito las instrucciones están allí en otonielfond.com diagonal enciende así que por favor ve allí ahora regístrate y sé parte de todo esto déjame orar por ti te pido en el día de hoy que te comprometas en los próximos días a tener tu tiempo de lectura de la palabra tu tiempo de adoración con el Señor Padre eterno y Padre bueno mira a todos los que se han conectado en este momento yo te pido por el poder de tu palabra un tiempo de poder un tiempo de victoria para la vida de tus hijos que en el nombre poderoso de Jesús nombre que es sobre todo nombre cada uno pueda experimentar un avivamiento personal un avivamiento en sus casas que por el poder de tu palabra cada uno pueda testificar que algo grande ha ocurrido algo grande ha sucedido que jamás vuelven a ser los mismos Padre mientras nos comprometemos y dedicamos este tiempo de adoración este tiempo de reflexión de tu palabra veremos testimonios cosas maravillosas ocurrir y suceder en el nombre poderoso de Jesús amén y amén te invito por favor ve allá a las páginas en el internet otonielfond.com diagonal enciende conéctate con nosotros sé parte de toda esta campaña yo sé que ya comenzamos pero todavía queda mucho más así que si te perdiste los devocionales pasados porque no sabías de esta campaña ve a mi instagram allí los vas a ver vas a ver el logo de enciende vas a ver todo lo que estamos haciendo vas a ver los devocionales del día uno hasta el día de hoy allí los puedes ver los puedes leer y ser parte de todo este proceso así que por favor hazlo allí ahora y de ahora en adelante vas a comenzar a recibirlos te vas a mantener en contacto ora la palabra del señor nada se parte de todo este tiempo tan bonito de fe y de bendición por favor hazlo allí ahora conéctate otonielfond.com diagonal enciende y se parte de todo este gran proyecto en el nombre poderoso de Jesús te bendigo y le pido a Dios que definitivamente experimentes ese avivamiento personal gracias por haber acompañado al pastor otonielfond si este mensaje ha sido de bendición a tu vida puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla también puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfond.com te esperamos en la próxima edición del pastor otonielfond www.otonielfond.com